Las noticias en Televistazo Desde mayo del próximo año, todos los productos alimenticios deberán tener una etiqueta explicativa de sus componentes nutricionales, los productos industrializados. Carla Delgado nos informa ahora. En el país, 4.400 personas mueren al año con diabetes. Convirtiéndose actualmente en la primera causa de mortalidad en el Ecuador, según datos del Ministerio de Salud. Es así que el gobierno, como parte de sus políticas públicas, suscribió un reglamento de etiquetado para los alimentos procesados, como nos cuenta el ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa. Para que la ciudadanía sepa claramente el producto que está consumiendo y, por supuesto, tome su propia decisión para saber si es que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios y que estos fueran malos, por supuesto. El plazo máximo para que todos los alimentos cuenten con este etiquetado frontal informativo será de seis meses. Lo que quiere decir que hasta mayo del próximo año, todos los productos contarán con estas etiquetas. Según afirmó la ministra de Salud, Karina Vance, esto permitiría reducir hasta en un 35% las muertes por esta enfermedad. Eso quiere decir prevenir 3.500 muertes por enfermedades cardiovasculares por año que se dan de forma prematura en nuestro país. Eso equivale a prevenir 10 muertes diarias. El etiquetado funcionará de la siguiente manera. El nivel alto estará representado por una barra de color rojo. Por ejemplo, este alimento tiene alto contenido de azúcar. El nivel medio estará representado por una barra de color amarillo. En el ejemplo, este alimento tiene un porcentaje medio de grasa. Y finalmente, el color verde será usado para el nivel bajo. Por ejemplo, este producto tiene poco contenido de sal. Los productos transgénicos, es decir, aquellos a los que se les ha incorporado genes de otros alimentos, también llevarán etiquetas que los identificarán. Los productores que no cumplan con el plazo para incluir las nuevas etiquetas serán sancionados con suspensiones temporales o definitivas. Bueno, y los consumidores a usar bien esa información.